Última hora sale la verdad a la luz, Eugenio Derbez muestra prueba de ADN y confirma que Sammy es su papá, yo voy a heredar lo que Sammy dejó, México, después de que México se conmocionó cuando Sammy partió, hace apenas unos días debido al COVID ya que no lo soportó, Sammy ya no podía respirar de un pulmón, inclusive le iban a hacer diálisis por la diabetes que tiene, al enterarse de eso Eugenio Derbez rápidamente estuvo en contacto con el manager de Sammy para saber qué es lo que estaba pasando, en qué lo podía ayudar, pues cuando se enteró Eugenio Derbez que su papá Sammy falleció, esto fue lo que pasó, se desmayó y lloró, gritó y se desesperó al enterarse de que su papá ya no estaba, No extraño como a nadie, ha sido mi papá, mi amigo y lo mejor, no puedo creer que se haya ido, siempre aprendí todo de él, ahora solo esperaré el testamento y me iré a Los Ángeles a vivir nuevamente, reveló el actor, sin embargo parece ser que Eugenio Derbez se encuentra pasando los peores momentos de su vida, pues una pérdida tan grande como esta, de verdad lo venció, Por favor Dios, ayúdame a superarlo, en verdad Sammy era lo mejor para mí y al enterarme que es mi papá no lo podía creer, reveló Eugenio Derbez, esto fue lo que pasó, pues Sammy falleció hace algunos días y esto fue lo que dieron a conocer en el mundo de la televisión Está un poco difícil, no es fácil estar en este medio, hay que tocar puertas y ver a ver donde hay un medio, digo de trabajo, de lo que es el medio, lo artístico, lo que es la actuación Y ya con tiempo, si ya, este, luego de 12 años, no, amigo yo, yo de niño trajaba otra cosa, no, de niño, no, trabajaba en las tiendas de, en la super, ahí de, de, este, de, como cerillo Entonces luego de, este, un pión de albañil, pión de, de carpintero, de mecánico, a siempre trajaba yo trabajando de niño, yo ya con tiempo ya me fui metiendo más al medio, no, y así, así comencé ¿Cómo fue que le empezó a gustar trabajar en televisión? Pues viendo la televisión, viendo las novelas, los programas, los programas, digo, y por ejemplo, ese vídeo por 13 meses está muy difícil, tienes que andar tocando puertas en las, en las, en las, en las, en las, en las empresas, ¿no? De televisión, ¿no? ¿Cómo es Televisa? ¿Cómo es Televisa? ¿Cómo es Televisa? Pues vas, tocas puertas y, ¿no? Pues vengas a mañana y, y yo, pues, tuve, tuve una, pues tuve suerte de entrar a, digo, a, a la empresa Televisa, ¿no? En los 93, 93, este, es fácil, es muy, es muy difícil estar en este medio, ¿no? ¿Cómo estoy a bajar con ellos, hablando de Eugenio Derbez? Ah, no, él es una, él es una, una, este, una buena persona, a Derbez, ¿no? Muy bueno. ¿Cómo fue que usted lo conoció? Ah, yo traigo en el aeropuerto en este tiempo, y él llegaba ahí de viaje, a Derbez, llegaba de, tiene familia, creo que en Cancún, tiene familia, yo llegaba ahí en el aeropuerto, yo era chicanero de vuelos de, miguelas de división, mexicana, y ahí llegaba a Derbez, este, ahí en miguelas de división, ahí se me acabó mi contrato, luego ya de, le pichaba a Derbez, y pues, métame ahí, ahí a tu, a tu programa, ¿no? No puede ser, así lo encontraron, pasó hoy, Eugenio Derbez, filtra fotografía, de cómo encontró a Sammy en el hospital, cuando falleció, no te vayas todavía Sammy, eres un gran amigo, así lo despidió, con estas palabras, Sammy, con su gran carisma, se ganó el cariño y la admiración de la gente, Él nos enseñó que siempre se puede estar contento, sin importar nada, que se puede cantar y bailar sin motivo alguno, nos enseñó con su vida, el mejor ejemplo, la inclusión, Sammy Pérez, no era diferente, Sammy Pérez, era uno de nosotros, descansa en paz, reveló, Eugenio Derbez, a través de sus redes sociales, mostró la verdad, no puede ser, así lo encontró, a Sammy Sammy, el comediante mexicano, querido por muchos en Latinoamérica, falleció hoy y perdió la vida, alrededor de las 3 de la mañana, han revelado los medios de comunicación, y al cintrado fotografías, de cómo fue encontrado, por favor Sammy, no te vayas todavía, revelaron los medios, Sammy, se encontraba grave debido al COVID, pues ya estaba contagiado, pero necesitaba salir adelante,